Te he estado mirando desde hace rato ¿Quién está bailando? ¿Qué le está pasando? Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Vamos a bailar, no te pongas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Y yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Vamos a bailar, no te pongas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Y yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas y vueltas Yo te quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Yo te quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Rico sabroso, yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso, vamos a bailar, no te pongas triste, yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar, y yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar, la cumbia. Gracias por ver el video